La Comisión de Derechos Humanos del Estado solicitará para el 2018 un presupuesto de 40 millones de pesos, 5 millones más que el ejercido este año, informó su presidente José Enrique Goffayud. Tenemos actualmente un presupuesto de 35 millones, vamos a solicitar alrededor de 40 millones de pesos a la Secretaría de Planeación, conscientes de la situación económica actual, pero también conscientes de las necesidades que como organismo público defensor de los derechos humanos también tenemos para promover y difundir estos derechos en nuestro Estado y es lo que vamos a solicitar, son 40 millones de pesos, un incremento de 5 millones más y bueno que esperemos que se dé. Explicó que estos recursos se destinarán principalmente para la promoción de la defensa de los derechos humanos y para adquirir una unidad itinerante para recorrer el interior del Estado. Se destinaría particularmente en la promoción y en la defensa de los derechos humanos, en la compra de una unidad itinerante que nos permita seguir recorriendo los 106 municipios de los Estados, acercando los servicios de la Comisión a los municipios porque a la gente le resulta muy caro a veces trasladarse, tenemos delegación en Valladolid y en Tecach, pero aún así resulta muy caro a la gente trasladarse a las cabeceras o acudir a las oficinas de Mérida, por lo cual queremos ampliar las unidades itinerantes, contar con uno o dos más para poder recorrer los 106 municipios y acercar los servicios de la Comisión a la población. Con imágenes de Alan Pérez e información de Merly Gómez, Notivisión.